¡Sólo quedan dos pilares gigantes que sostienen el Templo Submarino! Tras ser reanimado por Iki, Shon se dirige al Pilar del Atlántico Sur. Ahí se encuentra con Sorrento, el General Marín encargado de defenderlo. Es imposible. Creí que habías muerto con Siegfried. Teniendo en cuenta lo que viste desde donde estabas, debe ser una gran sorpresa verme aquí ahora. Al final, logré derrotar a Siegfried con mi flauta. Una verdadera batalla de vida o muerte. Debo felicitarte por llegar hasta aquí, en tu estado. Pero ni siquiera parece que puedas luchar. No pelearé con alguien que esté al borde de la muerte, así que... por esta vez, te dejaré ir. Mi lucha aún no ha terminado. Mientras al menos uno de nosotros siga con vida y respire, seguiremos luchando para salvar a Atena. Mientras al menos uno de nosotros se ha cambiado. Mientras al menos uno de nosotros se encontró. No me obligues. Entiéndelo. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida por Athena. ¿Puedo girar mi cadena? Bastante rápido. Podré bloquear el sentido de la flauta. Puedes intentarlo. No es tan fácil vencer a mi flauta. Mi canción reverbera en el cerebro. No en los oídos. Es la melodía de muerte que mata a los malvados. La canción de la flauta de las sirenas. Todavía no lo entiendo. Nunca ha sido lo bastante fuerte para enfrentarme. Salvaremos a Athena. Por eso no puedo retirarme. Ganador. La guerra es solo sufrimiento. Ese demasiado poder. ¿Qué? ¿Alguien está cantando? La canción de Athena. No. No es una canción. Es una oración. Pero... ¿Por qué me causa inquietud? No es nada amenazadora. ¿Por qué deberías sentir temor por un... ...cosmos tan pacífico como el de Athena? La canción de Athena te hizo ganar algo de tiempo. Pero no podrá cambiar tu destino final. ¡Andrómeda! Todavía no. Athena no se ha rendido. Yo tampoco puedo hacerlo. Arde. ¡Cosmos! Voy a mostrar. ¡Combate conmigo! ¡A luchar! Parece escravo. Pero veo que eres bastante resistente. No voy a... Me rendiré. Todo lo que quiero... ¿Quieres que bajé la guardia? ...es salvar a Athena. Ya me has hecho perder bastante tiempo. Un extraño cosmos que... ...emana del templo de Poseidón. Debe estar sucediendo algo ahí. ¡Sella! ¡Sella y los otros! Tengo que ir junto a Poseidón. ¡Cuanto antes! ¡Tienes que morir! ¡Ahora! Lo que tengo que hacer... ...es salvar a Athena. No voy a dejar que me mates. ¡Hasta un lado, Fidel! Sé que no eres salvado. Escucha. Escucha. No podría hacer una cierta música. Solo antes que me deshacen. Y atacar esas... ...melodías tan congeladoras. Por eso lo sé. ¿Crees que bajé la guardia? Yo esperaba... ...que acabaras juzgando la pureza de mi corazón. ¡Vamos a acabar con esto! ¡Andrómeda! ¡Hay que se desplieguen todas las fuerzas de mi cosmos! ¡Fíjate, Andrómeda! Tu cadena es inútil contra mi clausa. ¡Enciéndelo! ¡Sella y los demás están luchando! ¡Locado! ¡Ganador! ¡No quiero matarte! Supongo que soy débil, al fin y al cabo. ¿Qué es esta corriente de aire que se forma a mi alrededor? Es mi corriente nebular. Ya no eres capaz de moverte. Ni mucho menos tocar la flauta. ¡Imposible! ¡Tu vida acabará con la siguiente nota! Si intentas hacer algo, la corriente se puede convertir en una tempestad. Por favor. Admite la derrota. ¡No quiero matarte! ¡Pobre idiota! ¿En verdad crees que voy a rendirme? Da igual lo fuerte que sea tu corriente. No podrás impedirme tocar esta última nota. ¡Sorrento! ¡No lo hagas! ¡Morirás cuando oigas el estribillo! ¡De mi canción, Andrómeda! ¡Detente! ¡Aunque lucho por una causa justa! ¡No quiero herir a nadie si puedo evitarlo! ¡Rimax final! ¡Tormenta nebular! ¡Sean! ¡Sean! ¡Resiste, Sean! ¡El pilar! ¡Debo destruir el pilar del Atlántico Sur! ¡Rápido!